Hola, bienvenidos a otro capitulito. Bueno, por favor, preséntate y presentanos tu startup. Hola, soy Daniel Vila, soy uno de los fundadores de Recognite, que es una empresa que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para analizar y extraer conocimiento, tanto de datos estructurados como de grandes volúmenes de documentos, con el objetivo de maximizar el valor de esa información que muchas veces permanece oculta para las empresas. Nos gustaría que nos contaras lo más sencillamente posible en qué consiste tu producto, porque sé que es un producto un poco más complejo de explicar que quizás otros, y esto nos pasa con otras, con las startups que tienen productos un poco más complejos. A veces nos cuesta más tiempo al explicarla, porque la tecnología a veces es tan innovadora que cuesta un poco más ahí cogerla. Claro. Bueno, pues casi lo puedo hacer, por ejemplo, con un ejemplo del proyecto con el que comenzamos, que es un proyecto para la Biblioteca Nacional de España, y ellos tienen, como sabéis, muchos catálogos en los que clasifican prácticamente todos los objetos culturales que hay en España, desde libros, vídeos, manuscritos antiguos. Entonces, la Biblioteca Nacional tiene como muchas bases de datos y documentos también que inicialmente estaban bastante desconectados. Entonces, tiene una inversión muy alta en ir conectando, clasificando estos documentos y estas bases de datos. Con nuestra tecnología lo que hacemos es coger todas esas bases de datos y los documentos y empezamos a extraer relaciones entre diferentes piezas y objetos digitales de ese catálogo. Como si fueran parientes, o sea... Como si fueran parientes. Relacionar, pues, tanto los temas de los libros, los vídeos, con autores determinados, extraer información también de los documentos para ir cada vez encontrando información más útil, tanto para los usuarios como para la gente que está clasificando y catalogando la información. Todos los investigadores que están allí... Sí. Lo utilizan, de hecho, tienen como el acceso al catálogo tradicional, que es el que de momento se le da a los usuarios que van a la Biblioteca Nacional, pero internamente ya se utiliza mucho más nuestro producto. Se puede visitar online, es datos.bne.es, y lo que hemos hecho es por todas esas bases de datos que hemos conectado, hemos construido un motor de búsqueda con algunas capacidades semánticas para que la gente encuentre mejor la información. ¡Qué bueno! Me gustaría saber qué aporta entonces al mercado, o sea, cuál es el diferencial con otras... Con otras tecnologías. Pues si tuviera que decir simplemente una, diría que, bueno, que sabemos que en estos temas de inteligencia artificial y texto, pues hay grandes empresas trabajando en esto, como puede ser IBM con Watson, pero también sabemos que, por ejemplo, para el idioma español tienen bastantes limitaciones este tipo de productos. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo, el producto que estamos construyendo, son capacidades buenas tanto para español como para otros idiomas, pero de momento estamos trabajando mucho en el español, y digamos que daríamos una mayor agilidad a la hora de analizar documentos, a la hora de extraer datos estructurados de documentos, y bueno, si tuviera que decir una diferencia es esa. Luego, respecto a otros productos que hay en España de este estilo, una de las cosas que estamos trabajando mucho es en la escalabilidad, porque no es lo mismo que tengas muy trabajados ese análisis, pero que luego no lo puedas aplicar a un gran volumen de documentos, que si lo puedes hacer ágilmente e ir construyendo esos modelos predictivos y de análisis de una manera mucho más eficaz. Qué guay. Me preguntaba también de dónde venías, de dónde salís y cómo surgió todo. Vale, pues yo trabajaba y sigo colaborando con un grupo de investigación de la Universidad Politécnica, e hice allí mi tesis doctoral, y de mi tesis doctoral salió la primera versión del software que os comentaba antes para la Biblioteca Nacional, y a partir de eso, como hemos visto que tiene cierto interés comercial, pues decidimos, junto con la directora de mi grupo, intentar comercializar ese producto. Entonces, lo que hemos construido en Recognite, digamos que es un producto que se construyó en la universidad y se transfiere de la universidad al mercado. Qué importante es, ¿no? Que los americanos tienen tan claro eso de salir de las universidades, crear cosas en conjunto con los grupos de investigación, montar la megaempresa y luego devolverle valor a la universidad. Eso aquí en España todavía no termina de cuajar, ¿no? No termina de cuajar. Hay ciertos grupos que sí que tienen un enfoque mucho mayor a la innovación, entonces, digamos que justo el grupo en el que yo trabajo sí que siempre ha habido mucha colaboración con la empresa, entonces la idea sería que a partir de Recognite también se pudiera devolver todo eso que se ha invertido en investigación y en desarrollo. Qué chulo. Bueno, pues nada, universidades, ya sabéis, ahí apuntaros y subiros al carro de las empresas que creo que merece la pena. Quería saber también en qué sentido vais a cambiar el mundo, cuál es el plan de conquista, ¿no? Pues, bueno, realmente nuestro objetivo final es que tanto las organizaciones como los usuarios puedan, lo que nosotros llamamos, hablar directamente con los datos, es decir, tener como una conversación con los datos. Ahora mismo conocemos búsquedas muy limitadas, basadas en palabras clave, poco a poco se van haciendo ya interfaces en las que te puedes comunicar de una manera más natural y nuestra idea al final es que una organización pueda tener toda una serie de bases de datos que inicialmente están desconectadas, documentos que están desconectados y pueda mantener una conversación mucho más eficaz. Reduciendo al final todo lo que son tareas repetitivas, volviendo al caso de la Biblioteca Nacional, se invierte mucho tiempo, un catalogador, un investigador experto invierte mucho tiempo en tareas que son mecánicas y que le quitan tiempo de lo que él realmente aporta valor, que es en la investigación y en el conocimiento de lo que está catalogando. Entonces queremos quitar todas esas tareas repetitivas para que realmente las personas se dediquen a lo que realmente aporta más valor. Me encanta poder hablar con los datos, me parece, una conversación tú a tú. Bueno, nada, como te comentaba, así fuera de cámara, sabes que estamos haciendo esto para documentar un poco las startups que hemos pasado por Tetuan Valley, que estamos en campus y me gustaría que les digas lo más abiertamente posible a toda la gente que conoce Tetuan Valley y a los que no conocen Tetuan Valley que es vivirlo desde dentro, ¿no? Desde hace ya un año, puede ser, ¿no? Sí, llevamos desde octubre, desde octubre del año pasado. Y nada, para nosotros ha supuesto un cambio radical, porque empezamos, digamos, en la universidad y colaborando Paco y yo. Y desde que empezamos con Tetuan Valley, pues hemos tenido acceso a una comunidad increíble, hemos tenido mentores que nos han ayudado muchísimo. Nosotros veníamos con muy poquita idea también de qué significaba crear una empresa, cómo hablar con clientes y todo eso lo hemos aprendido con la gente de aquí. Y también a nivel humano ha sido muy bueno, o sea, hemos conocido mucha gente y estamos en contacto con gente con la que nos sentimos alineados, digamos. Qué chulo. Nada, gracias Tetuan. Bueno, como cierre y despedida, un deseo para 2017 para vosotros. Bueno, pues como Tetuan Valley, seguir conociendo a la gente que va entrando nueva y estrechando lazos con la gente que ya está. Y como empresa, pues realmente empezar a ejecutar esos proyectos que tenemos ahí sobre la mesa y empezar a ver hasta dónde podemos llegar. Ejecutar son ventas. Lo sabía yo que iba a ir por ahí. Lo he intentado decir de otra manera. Pues nada, ¿quieres alguien de la comunidad que quizá tenga algún target, alguna persona que pueda comprar tu tecnología, que le pueda interesar, qué tipo de perfil buscáis? ¿Quieres lanzarles un mensaje para...? Pues sí, o cualquier persona que tenga experiencia en negociaciones con productos de business to business o que conozca, digamos, sectores en los que se necesite manejar grandes volúmenes de documentos y extraer información, pues estamos arriba y podéis hablar con nosotros cuando queráis. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias chicos. Hasta luego.